Música Hola como estan? Bienvenidos a un nuevo video aqui en mi canal, espero que les guste y bueno que les sirva En esta ocasión les traigo un tutorial y un programa a la misma vez Que es el Shara 3D Y es la version 6 Yo tengo este programa desde ese tiempo Pero no sabia como guardar un archivo en PNG Y luego me desesperé y dejé a un lado este programa Cuando lo volví a abrir al programa Ya lo había instalado, ya tenia todo su serial, su traductor al español Y bueno, cuando lo volví a abrir ya sabia como guardar una imagen Y bueno, en este tutorial te voy a enseñar como En la descripción de este video vas a encontrar un link, un enlace para que vayas a mi blog Y bueno, aqui publique ahorita apenas el Shara 3D Que esta en español y esta full Aquí esta y bueno, para descargarlo simplemente van a dar click en donde esta este botón de descarga Y bueno, la instalación Aquí esta la instalación Que es lo que debes de hacer Es muy sencilla, es muy básica, muy simple, muy común Y aquí esta abajo para instalar el parche Para traducir el programa al español Es muy sencillo también Y bueno, una vez que hayas puesto ya Le hayas dado click a quien se descarga Vas a esperar a que pasen 5 segundos Y bueno, aquí se te va a llenar de publicidad Si es que no tienes este complemento Perdón Que es el Hapluck de Google Chrome También esta para Mozilla Bueno, si tu tienes este complemento Este, no se te va a ver nada Si lo tienes vas a ver un montón de anuncios Que probablemente por aquí diga descargar pack O no se lo que diga Pero lo que nosotros vamos a hacer es dar click en saltar publicidad Una vez que ya hemos hecho eso Vamos a tener ya aquí la descarga en Dropbox Van a dar click aquí en donde dice descargar Y se les va a descargar un archivo Winrar El archivo no contiene contraseña Simplemente van a dar click derecho a extraer aquí Y les saldrá lo que es una carpeta con todo esto Es el setup, el serial, el parche Aquí está este parche que es para español Y están las instrucciones para la traducción Bueno, esto es muy simple Simplemente van a dar doble click o click derecho a ejecutar como administrador Van a colocar la serial que sería esta Este parche lo pueden utilizar Si ustedes ya tienen el Shara Y quieren nada más traducirlo al español El parche también les va a... También les va a servir No importa que ya hayan abierto el programa Hay algunos parches que no funcionan Pero la mayoría si funcionan ya teniendo el programa Los que no funcionan son los cracks Y esas cosas Para convertir full un programa Pero en esta ocasión nuestra serial Es la que nos va a hacer full el programa Y bueno, espero que lean bien todo Todo, 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 todo lo que les escribí Porque no es... No les escribí así a lo tonto De hola, ¿cómo están? Y les voy a contar mi vida No, 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 nada de eso Este, simplemente para que lo lean Y que se enteren bien Este, de... De cómo es el programa Bueno, este programa sirve para hacer textos en 3D Su mismo nombre lo dice Para hacer textos O logos Si ustedes tienen una font Este... Una font que tenga símbolos Y bueno, la pueden utilizar Bueno Este, una vez que ya hayan hecho eso Les repito, es muy muy sencillo Este... Van a ustedes abrir el programa Y bueno, a mí me abre así Se ve morado por mi tema Pero en realidad es blanco O gris Y bueno, es este Una vez que ya lo tenemos abierto el programa Es muy fácil de utilizarlo De escribir De manipularlo De modificar el texto Pero, como les repito A mí se me dificultó a la hora de guardar la imagen La guardaba en JPG Y no No me gustaba Bueno Ahora, este... Aquí nosotros vamos a dar click En donde dice opciones de texto Y aquí nosotros vamos a borrar esto Vamos a poner por ejemplo Otra cosa Bueno, siempre pongo eso Vamos a poner nada más Orange Bueno, vamos a cambiarle una letra Nosotros podemos elegir la letra que queramos Las letras gorditas son las que se ven mejor Porque dan así el efecto bonito Voy a dejar esa Voy a poner en OK Y aquí hay diferentes estilos Que es este Que es este, el normal Este 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 Y este Que es el que es por defecto Yo voy a elegir este Ahora con las teclas del teclado Obvio Bueno, con las flechas del teclado Es más Se oye mejor Vamos a ir dando vuelta A como nosotros queremos el texto Por ejemplo Así Y ahora Como ven La sombra no se movió Lo que vamos a hacer Es vamos a seleccionarla Estando aquí así La vamos a dar click Y sin soltar La vamos a mover A donde queramos Por ejemplo Aquí arriba O si queremos un proyecto Así Que se vea largo Lo pueden hacer En este caso Yo la voy a poner aquí Bueno, ahí no se ve Aquí Bien Ahora lo que vamos a hacer Es vamos a dar click derecho al texto Y le vamos a poner en opciones de biseles Aquí vamos a nosotros A elegir el bisel Que es esto Que se cambia Es esto Que nosotros queramos Y que nos guste Por ejemplo Aquí hay muchos Ustedes tratan de escoger El que más les guste El que más le quede a este Yo voy a escoger este Y aquí Este hay una opción De color Que está aquí Opción de color Aquí ustedes Le pueden poner Un color Que ustedes quieran Por ejemplo Voy a elegir yo Este Rosa Bueno si quieren el código Aquí está Bueno ahora Para moverle lo que sería La sombra Porque a este texto Le está dando Tres focos Por así decirlo Entonces vamos a ir aquí Donde está este foquito Y aquí ustedes ven Le está dando La luz De aquí De aquí Y de acá Si nosotros movemos Nosotros movemos Vamos a dar click Y movemos Sin soltar Lo movemos Va a cambiar El color Va a cambiar De donde se está De donde se está Viendo Y va a brillar Unas partes Y otras partes Se va a oscurecer Miren Este Les voy a explicar Bueno Les vamos a dar click Aquí Perdonen si se ve Un poco medio raro Este video Pero es que estoy Pausándolo Porque me dan Crisis de tos Todavía no No me recupero Muy bien Me enferme Y bueno Tengo que parar Pausar el video Y toser Y después Despausar Y grabar Y acordarme De lo que estaba diciendo Es muy difícil Porque no soy Muy buena Recordando Bueno Lo que les estaba diciendo Era lo de la iluminación Que les estaba dando Tres tipos de iluminación Y les voy a explicar Por ejemplo Este Está dando La iluminación Se lo podemos mover Hacia abajo Hacia arriba Ya ven como cambia Podemos poner en medio Es a su gusto Por ejemplo Lo voy a dejar Aquí Ahora este Es el de enfrente Y lo puedo poner Aquí Y este último Es el que le está dando La iluminación De este lado Entonces Vamos a moversela Vamos a moversela Así Volvemos a dar Aquí Para poder verlo Un poco Más de cerca Y como pueden ver Se ve bien Nuestro texto Se ve Ya el efecto Que da Este Este La iluminación Y Y el Y las opciones Del bisel Que le movimos Ustedes pueden moverle Más Y bueno Y cambiarle el color Para guardarlo Es muy sencillo Y lo descubrí Después De mucho tiempo Vamos a dar Si soy muy tonta No sabía como Y bueno Le vamos a dar en exportar Le vamos a dar en escritorio Le vamos a poner un nombre que sea Vamos a ponerle uno Ahí tengo creo que uno ahí guardado Bueno Es en jpg No importa Vamos a poner en guardar Ok ya Perdonen Es que sufrí otro ataque de tos Bien Vamos a A marcar estas opciones Y bueno Aquí Este Yo tengo Este tamaño Y este otro tamaño Que es el ancho Y es el alto Ancho Alto Entonces si yo Hice Por ejemplo Tres textos Tengo que aumentarle Lo alto Tengo que modificar El tamaño Traten de hacer Una resolución Grande Para que se guarde Grande Y ustedes Lo puedan editar Yo ya lo voy a dejar así Y le voy a poner En guardar Voy a minimizar Lo bonito esto Y yo aquí tengo Mi imagen Esta fue la que me salió Al principio Porque me gustó Como quedó Eso es a lo que me refería Del tamaño Le pude haber dejado Mil de ancho Y no sé Unos 700 de alto Y hubiera quedado Sin este espacio Pero bueno Yo así Ahora esta es la otra Ven Vean como se ve Diferente Y bueno Espero que les haya gustado Y que les haya servido Este video Me habían pedido Este video Tanto en Facebook Como en Youtube En Youtube Me lo pidieron Porque vieron Que en mi canal Este Tengo El banner O lo que se dice La cosa esa De arriba Del canal Este Y Tengo 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 ¡Suscríbete al canal! Me esfuerzo mucho haciendo intros Se me dificulta mucho Pero Hacer intros básicas Si les podría hacer Por ejemplo La intro que hice Para el video Del canal De Tutus No, para el canal Del team, del Wonder Team Orange Esa si La hice muy bonita Me gustó mucho esa intro Esa intro la hice en Sony Vegas Y hice cada pedacito de cada video Y cada pedacito de cada video Lo pegué En Camtasia Con sus transiciones Que estaban bien bonitas Del Camtasia 8 Y bueno, después de que las pegué Ese mismo video Ya todo ese video completo Este Lo edité en Sony Vegas Y le puse ya brillitos Y todas esas cositas que se ven Así hice La intro Para el canal del Wonder Team Orange Si no has visto El team No has visto el video No has visto el canal Velo para que veas Este bien Como es la intro Y bueno Si Si me es Este Posible Y tengo tiempo Les enseño a hacerlas Pero bueno Yo no les hago intros Me han dejado comentarios De que les haga intros Y Este video Ya es mucho Ya mejor me voy Este No hago intros Disculpen Y bueno En un próximo video Les enseñaré a hacer intros Y en próximos videos Ya estarán listos Algunos packs Que les estoy preparando Bueno Ahora si esto sería todo Nos vemos en un próximo video Recuerda darle like A este video Visitar mi blog Todos los links De todos mis blogs Están en la descripción De este video Y ahora si Esto ha sido todo Nos vemos en un próximo video Recuerda comentar Y suscribirte Y darle like al video Hasta pronto